Rockefeller, segunda parte. Temían las tentaciones de la riqueza, pero un visitante describió su propiedad como el sitio que Dios había creado si hubiera tenido dinero. Amasaron una fortuna que agravió a una nación democrática y luego la donaron, transformando a Norteamérica. Fueron lo más cercano a una familia real. Pero los Rockefeller rehuían del público, refugiándose tras los muros de su palaciego hogar en Pocántico, Nueva York. Mi experiencia personal, de niño, era de un sitio que por una parte era una especie de Edén. Era sereno y hermoso. Cuando crecimos, muchos de nosotros empezamos a percibir a Pocántico, como una especie de prisión que nos apartaba del mundo exterior. La familia se sintió acosada por la controversia en torno a John D. Rockefeller, rey de la Standard Oil. Visto como un cruel depredador, como la encarnación del mal, había creado un imperio industrial y una fortuna personal a un nivel que el mundo no conocía. El gran drama de los Rockefeller era manejar la riqueza, manejarla como un hecho físico, encargarse de esa fortuna que crecía día con día en una forma que no podían controlar. Pero también tenían que enfrentar este hecho como una cuestión moral. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla uno mismo? En el drama de los Rockefeller, a John D. Hijo se le asignó un papel casi imposible. Aquí estaba el hijo de uno de los empresarios más polémicos de Norteamérica que tenía que hallar a fuerza de carácter una forma para cambiar la imagen y la dirección de la familia sin repudiar abiertamente al padre que amaba. En su lucha por la redención y por la respetabilidad, John D. Hijo llevaría a la familia al pináculo del poder norteamericano. Uno de sus hijos buscaría el premio mayor, la presidencia. Provocando en otra generación ira y hostilidad. Hay un millón de preguntas que tendrá que responder, señor Rockefeller, porque usted y sus hermanos son un problema para el país. Durante más de un siglo, la riqueza e influencia de los Rockefeller atrajeron atención y sospecha, amenazando con dividir a la familia. ¿Por qué queremos preservar este poder? ¿Por qué queremos dedicar nuestras vidas a conservar estas instituciones que fueron creadas por la familia? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta que el verdadero dilema es la integración del poder con la bondad. Cuando John D. tenía 50 años, su cabello y su bigote empezaron a caer y de pronto, en 1901, todo el pelo de su cuerpo cayó. No solo el de la cabeza, sino de todo el cuerpo. Esto fue algo devastador y humillante para él, porque cuando uno ve sus fotografías, completamente calvo a principios de 1900, parece que tenía 70 u 80 años. Rockefeller anhelaba el fin de su larga carrera, pero ahora el escándalo que rodeaba su ascenso al poder sería resucitado con todo detalle. Rockefeller y Standard Oil serían investigados por un vigoroso nuevo presidente, Theodore Roosevelt, y por una prensa más agresiva. En 1901, la jefa de redacción de la revista, McClure, Ida Tarbell, decidió investigar al empresario más enigmático de Norteamérica. Ella empezó su investigación con un emotivo viaje a Pensilvania, en donde petroleros como su padre y su hermano habían enfrentado a Standard Oil. Ahí habló con legiones de enemigos de Rockefeller. La tarea que me aguarda es monstruosa, escribió. Sueño con el pulpo día y noche, y no puedo pensar en algo más. Cuando Ida Tarbell empezó a escribir su serie, Rockefeller no se dio cuenta de lo poderosa que la prensa se había vuelto en una época en la que Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst tenían cadenas de periódicos. No conocía la sofisticación de periodistas como Ida Tarbell, capaces de abordar un tema muy complejo, rasgarlo y desmenuzar la vida de una persona o de una institución. En 1902, las revelaciones de Tarbell atraparon a la nación. Revivió un drama en el cual los petroleros independientes eran aplastados por la poderosa Standard Oil. documentó la conjura del monopolio con los ferrocarriles, los golpes bajos y los tratos turbios. Denunció las explotaciones y los exterminios, los espías y los códigos, la apropiación por supuestos rivales. No había holgazanes en la organización, ni manos incompetentes o cabezas estúpidas, escribió. Pero nunca jugaron limpio, y eso arruinó su grandeza ante mí. Como la serie fue tan exitosa y la circulación de McClure siguió aumentando, permitieron que la serie llegara a los 19 fascículos. Y lo que pasó con cada fascículo fue que el público aumentó y Teddy Roosevelt los leía ávidamente escribiendo cartas a Ida Tarbell. Muchas nuevas fuentes empezaron a surgir. A medida que avanzaba, hubo un tremendo clamor y el público siguió enfureciéndose con Rockefeller. El presidente Theodore Roosevelt lo llamó infractor de la ley. El novelista León Tolstoy pidió que ningún hombre honrado trabajara con él. Rockefeller fue llamado pirata, bucanero, magnate ladrón. Recibía torrentes de cartas injuriosas y hasta amenazas de muerte. Sin embargo, rehusó responder a cualquiera de los cargos en su contra. Del silencio de su madre frente al escándalo familiar aprendió, como él decía, a dejar que el mundo hablara. Si hubiera respondido al principio a la serie de Tarbell, la presión de la prensa y la denuncia política se habrían apaciguado un poco. Pero él sabía que podía contestar algunas cosas de la serie y decir eso no es cierto. Pero también sabía que había muchas otras cosas que eran ciertas, sobre los reembolsos, el soborno y demás. Creo que al final supo que no tenía opción. Tarbell viajó a Cleveland para ver al Titán en una de sus pocas presentaciones públicas en la iglesia bautista de la avenida Euclid. Había una terrible vejez en su rostro, dijo. El hombre más viejo que he visto. El señor Rockefeller se convirtió en el hombre más adinerado del mundo, pero lo ha pagado. Solo eso puede explicar semejantes arrugas. Tarbell describió el comportamiento agitado de Rockefeller, la forma en la que buscaba en los pasillos a sus posibles enemigos. Y concluyó. El señor Rockefeller con todo su poderío tenía miedo a los de su clase. Luego remató la serie de 19 capítulos con un estudio de personalidad en donde describía a Rockefeller como horroroso y de apariencia leprosa. Y eso en realidad lo hirió más que la denuncia de sus métodos en los negocios. Sentía que era muy injusto haberlo descrito en forma tan macabra y enfatizar que el haber perdido todo el cabello era una prueba de su depravación. El golpe más duro, sin embargo, fue la revelación sobre el padre de Rockefeller como vendedor de aceite de víbora, vígamo y violador. El descubrimiento de que Bill aún vivía desencadenó una cacería a nivel nacional. El dueño de un diario ofreció ocho mil dólares por la información. Rockefeller empezó a temer que sus hijos fuesen secuestrados. Aida Tarbell realmente causó bajas en la familia. John Hijo ciertamente sufrió lo que podría describirse como una catastrófica depresión nerviosa. El padre parecía graves y continuas afecciones estomacales y su esposa estaba enferma. Creo que toda la familia y no solo el padre estaba reaccionando ante lo que veían como un golpe bajo. Aislado y desanimado John D. Rockefeller Hijo confesó en su clase de Biblia Nunca tuve más motivos para buscar la compasión de los amigos. Todo el dinero del mundo no sustituye a los amigos. La riqueza advirtió al heredero a sus pupilos genera el pecado. Este debió ser un periodo especialmente angustioso porque al trabajar en Standard Oil estaba en contacto con el sucesor elegido por su padre John D. Archibald quien estaba involucrado en una gran cantidad de corrupción política y creo que la serie Tarbell fue especialmente angustiosa porque quería desesperadamente creer en la inocencia de su padre y sin embargo estaba muy preocupado en el 26 de Broadway por la sordida atmósfera de Standard Oil lo que significaba que a cierto nivel debió sospechar que muchas cosas eran ciertas. A la deriva en la Standard Oil John se dedicó a la creación de un nuevo hogar para su padre. Ubicado en las colinas de Pocántico 48 kilómetros al norte de Nueva York el sitio fue llamado Kaikyut que en holandés significa mirador tenía una vista panorámica del río Hudson pronto se convirtió en el refugio de la familia tras los muros los reporteros se reunían exigiendo respuestas para John enfrentar a un público hostil se volvió más difícil cuando él y Abby empezaron a tener hijos a su hija Abby apodada Babs pronto le siguió John D. Rockefeller III quien fue llamado el bebé más adinerado de la historia los periódicos declaraban que el titán no podía visitar a su primer nieto por temor a que se le entregara un citatorio con infinidad de demandas pendientes contra Standard Oil Rockefeller empezó a llevar una vida de fugitivo manteniendo su paradero en secreto Caicute se convirtió en su prisión y su fortaleza rodeado por guardias de Pinkerton cuando la serie Tarbell llegaba a su fin el gobierno federal anunció drásticos procesos antimonopolio contra Standard Oil el padre estaba decidido a continuar seguro de su rectitud el hijo no pudo aquí estaba el hijo de uno de los empresarios más polémicos de Norteamérica quien tenía que hallar a fuerza de carácter una forma para cambiar la imagen y la dirección de esta familia sin repudiar abiertamente al padre que amaba debía ser leal a su padre y leal a sus principios al mismo tiempo aunque sus principios frecuentemente diferían de los de su padre en 1910 John D. Rockefeller hijo decidió retirarse de la empresa Standard Oil y dedicarse exclusivamente a ayudar a su padre a repartir la fortuna familiar con su hijo a su lado el padre creó la fundación Rockefeller dotada de 100 millones de dólares su ambiciosa meta era promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo alguna gente tal vez tuvo problemas para aceptar al padre como el más grande filántropo de su época creo que es importante resaltar que el padre nunca tuvo un momento de preocupación la idea de que donó cientos de millones de dólares para aliviar su culpabilidad es absurda la noción de que el hijo se convirtió en un gran filántropo por preocupación y culpabilidad no es tan fácil de explicar John era un hombre plagado de dudas el 15 de mayo de 1911 la suprema corte de los Estados Unidos declaró que Standard Oil era un monopolio que restringía el comercio y debía disolverse Rockefeller supo de la decisión mientras jugaba golf en Kaikyut con un sacerdote de la iglesia católica el padre J.P. Lennon Rockefeller reaccionó con sorprendente aplomo se volvió hacia el sacerdote y dijo padre Lennon ¿tiene dinero? y el sacerdote se sorprendió por la pregunta y dijo no y entonces preguntó ¿por qué? y Rockefeller le dijo compre Standard Oil como Rockefeller predijo las empresas individuales de Standard Oil valían más que la corporación en los siguientes años sus acciones duplicaron y triplicaron su valor cuando la lluvia de dinero concluyó Rockefeller tenía la fortuna personal más grande en la historia casi el 2% de la economía norteamericana y realmente perder el juicio antimonopolio fue lo que convirtió a John D. Rockefeller en el primer millonario del mundo Standard Oil fue castigada en el caso federal antimonopolio pero John D. Rockefeller padre ciertamente no la buena racha de Rockefeller no había concluido cuando la bombilla eléctrica amenazaba a acabar con la necesidad de combustible apareció el automóvil el mercado del combustible provocó la euforia en la industria petrolera la fortuna de Rockefeller parecía mostrar que le había ganado a sus críticos otra vez cada vez más cordial y relajado se despojó de su traje de negocios y experimentó con infinidad de pelucas le deleitó el nacimiento del segundo hijo de John Nelson nacido en el cumpleaños del abuelo otros tres hijos siguieron Lawrence Winthrop y David con el furor de Standard Oil aplacándose y la filantropía en camino John decidió dar a sus hijos una herencia que les enorgulleciera pero sus deseos de redimir el nombre de la familia iban a desmoronarse en el otoño de 1913 bajo los majestuosos picos de las rocosas una disputa laboral estaba hundiendo a las minas de carbón al sur de Colorado hundiría a los Rockefeller también convirtiendo a la familia otra vez en blanco de la ira nacional la explosión surgió el 23 de septiembre en las colinas de Lotlow 8000 mineros declararon la huelga a una empresa de Rockefeller hierro y combustible de Colorado exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo la empresa de inmediato desalojó a los huelguistas de sus hogares las familias fueron llevadas a unas casas de campaña a las afueras de la empresa los mineros huelguistas venían de 32 países diferentes algunos creían que John D. Rockefeller era el presidente de los Estados Unidos cuando los bandos se preparaban para la lucha la empresa envió a unos pistoleros que se aliaron a los comisarios del condado los organizadores sindicales llegaron a Colorado incluyendo a la fogosa madre Jones quien encabezó una protesta en la capital en diciembre cayó nieve en Colorado llegando a un metro con 20 centímetros de altura 20.000 hombres mujeres y niños tiritaban en la planicie sin una solución a la vista John D. Rockefeller hijo fue llamado a atestiguar ante el congreso aunque era director de la empresa dijo que sabía poco sobre la situación que había depositado su confianza en los gerentes luego se pronunció a favor de la libre empresa el derecho a no asociarse a un sindicato el complacido padre recompensó a su hijo con 10.000 acciones de la empresa el padre no era amigo de los sindicatos y el hijo lo secundó sin pensarlo realmente sin darse cuenta que estaba dañando a los hombres que trabajaban para él sin analizar lo que estaba causando a las comunidades y sin darse cuenta cómo podía afectarle en la mañana del 20 de abril dos semanas después del testimonio de John una compañía de 35 guardias nacionales se apostó en una colina frente a la colonia en Lodlow cuando un disparo surgió de un sitio impreciso los guardias empezaron a abrir fuego con ametralladoras y la batalla campal empezó las familias se resguardaron de las balas en refugios bajo las casas de campaña los gritos traspasaban el fragor de la batalla al anochecer cuando el tren local del sur llegó a Lodlow las familias atrapadas en el terror aprovecharon la oportunidad para huir tras la barrera de 36 vagones mientras el tren se alejaba el conductor informó haber visto la colonia arrasada por las llamas encendidas dijo por la antorcha de un soldado la magnitud de la tragedia salió a la luz al día siguiente en un refugio bajo una de las casas fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y once niños el New York Times informó que se habían asfixiado como ratas atrapadas más aterrados por las balas que pasaron por sus cabezas que por las llamas los relatos difieren pero la masacre cobró al menos 45 vidas 20 más estaban heridos y quemados para muchos no había duda de quien tenía la responsabilidad por primera vez todo el peso de la opinión pública cayó directamente sobre los hombros de John hijo aquí estaba John D. Rockefeller hijo quien sinceramente intentaba redimir el nombre de la familia quien trataba de distanciarse del pasado de la corporación y de todos los actos sin escrúpulos que a su padre le habían atribuido y de pronto él estaba siendo acusado de algo peor de lo que su padre había sido acusado es decir la complicidad en las muertes de Ludlow furiosos huelguistas marcharon frente a la casa de John y su oficina en el número 26 de Broadway los oradores exhortaban a las multitudes a matarlo como a un perro el novelista Upton Sinclair públicamente acusó a John del cargo de homicidio los radicales amenazaban con derribar las puertas de Caicute esto sobre todo inquietó a John cuya madre Laura yacía tras los muros moribunda luego una bomba casera estalló en una vivienda matando a cuatro radicales se cree que iba destinada a la residencia de John pero para diciembre de 1914 los fondos de ayuda para los mineros se agotaron fueron forzados a regresar al trabajo parecía para muchos que la directiva había ganado no así para John D. Rockefeller hijo John D. Jr. pensó podría caer la sangre de esas personas sobre mí y sobre mis hijos durante toda una generación y al final se dio cuenta que tenía que intervenir no sólo para calmar la situación en Colorado corrigiéndola sino que tenía el deber de regularizar ese ingobernable y turbulento sector de las relaciones laborales en Norteamérica uno de los primeros signos de la transformación de John surgió cuando fue llamado a atestiguar ante una comisión gubernamental que investigaba la huelga al entrar se detuvo para estrechar la mano de la madre John nunca creí que usted supiera lo que esos mercenarios estaban haciendo le dijo la madre John en el estrado John hizo algo que su padre jamás habría hecho admitir públicamente que se había equivocado el joven Rockefeller prometió ir a Lothlow personalmente y hablar directamente con los mineros cuando iba a hacer el viaje de expiación su madre murió una de las primeras notas de condolencia fue de la madre Jones en septiembre de 1915 John llegó a Lothlow se negó a llevar armas o guardaespaldas vio la forma en la que los mineros vivían vio lo delgados que eran los niños vio que no había agua potable en la mayoría de los campamentos él de hecho siendo alguien con una reputación de inmensa rectitud y timidez salió de su coraza predicando un evangelio de cooperación y hermandad cristiana John trazó un plan para que un grupo escuchara las quejas de los trabajadores también prometió a los mineros que no serían despedidos si decidían unirse al sindicato su propuesta funcionó los mineros aprobaron su plan en una votación secreta el siempre tímido John tomó la mano de la esposa de un minero y alegremente empezó a bailar cuando una banda entonó el vals de la indecisión la crianza de John como un niño que debía comer comida sencilla usar ropa sencilla y ser un niño sencillo dio resultado supo cómo comportarse con los mineros y sus familias quienes vivían en casas de campaña y con grandes privaciones comió la comida que tenían absorbió la salsa con su pan es un maravilloso retrato de ese hombre uno podía ver a Laura Spelman sobre su hombro viendo que le había dado bienestar a este niño y también represión vender el plan al consejo de la empresa no fue fácil John despidió al representante de los Rockefeller cuando los consejeros de su padre protestaron llamó a su propio equipo cuando se calmó la tormenta John dirigía el negocio y su padre con su silencio decía adelante y es en ese momento cuando realmente se convierte en el señor de la casa el padre no le había transferido todo el dinero de hecho después de minimizar el daño en Lothlow es cuando el padre empieza a transferir inmensas cantidades de dinero a nombre de su hijo de niño John había aprendido el refrán bíblico que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un hombre adinerado entre al reino de los cielos le atormentaba la imagen de su padre como un magnate ladrón y John Day hijo vio que su misión en la vida era tratar de eliminar la mancha que parecía existir en torno a la riqueza de los Rockefeller a la familia Rockefeller y al apellido Rockefeller años atrás el padre había sido advertido de que su vasta fortuna como una avalancha podría aplastarlo a él a sus hijos y a los hijos de sus hijos ahora su hijo John enfrentaba ese peligro cuando se lanzó sin piedad a redimir el nombre de la familia el peso de la fortuna de los Rockefeller amenazaría con abrumarlo playgood nueva jersey julio 10 1918 querido hijo te estoy entregando 166 mil 72 acciones de la compañía standard oil querido hijo te estoy dando 20 millones 688 mil dólares en bonos del estado de nueva york querido hijo te estoy enviando un cheque por 500 mil dólares estará disponible el próximo lunes a principios de 1920 John de Rockefeller había entregado cerca de 500 millones a su hijo y con eso una gran responsabilidad la administración de la gran fortuna he sido bendecido sin medida al tener un hijo en quien confiar para cumplir esta importante misión con el más tierno afecto tu padre John D. hijo vio que la misión de su vida era intentar eliminar la mancha que existía en torno a la fortuna de los Rockefeller y en muchas formas a través de su filantropía tratar de finalmente justificar la acumulación de esta gran fortuna ya sea restaurando el palacio de Versalles salvando las gigantescas secuoyas en California o fundando una facultad médica en China a John le absorbía su trabajo al preguntarle a un reportero a donde estaba su esposo Abby Rockefeller respondió ya no sé a donde está John estoy segura de que está en alguna parte salvando al mundo podía invertir generosamente ese dinero y podía en cierta forma ser un titán en la misma forma en la que su padre lo fue invirtió en todas las áreas medicina ciencia educación las artes política exterior la presión fue demasiada para John muchas veces llegaba a casa al final del día con un punzante dolor de cabeza y se recostaba en su recámara con una compresa en la frente realmente estaba llegando al límite en una forma valiente y personal sus dolores de cabeza lo incapacitaron tanto que fue obligado a tomar un descanso en el sanatorio Battle Creek en Michigan en donde se le diagnosticó agotamiento mientras el hijo se sacrificaba para redimir al padre este se veía sorprendentemente tranquilo alejado del negocio y libre de la carga de la gran fortuna John D. Rockefeller a los 80 años se instaló en su retiro en su vejez el padre mostró al mundo una faceta que solo aquellos que lo conocían bien habían visto mientras el antiguo recluso actuaba ante las cámaras con la magia de las relaciones públicas John D. Rockefeller el padre se transformó de un magnate ladrón a un afable viejecillo famoso por repartir monedas ¿podría darle una moneda señor Rockefeller? ¿podría darle una moneda señor Rockefeller? es alegre activo vivaz coquetea con lindas mujeres adora cantar himnos decir bromas e imitar a la gente pasaba 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 las mañanas trabajando en la bolsa de valores y luego salía a jugar golf o a pasear en auto por la tarde pero siempre con mujeres y niños todos notaban que le fascinaban las mujeres si se topaba con un grupo de lindas jóvenes las invitaba a jugar golf o almorzar uno de sus muchos rituales era que cada tarde a las 3.15 él y 8 o 10 personas salían a pasear al campo y John D siempre se sentaba al centro del asiento trasero con una dama rolliza a su derecha y otra a su izquierda entonces tomaba una frazada y la subía hasta la barbilla y entonces sus manos se deslizaban por debajo al grado que a ese asiento lo llamaban ardiente hay un episodio conocido sobre una joven mujer que saltó del asiento gritándole al conductor ese viejo debe ser esposado así que se hizo famoso por sus manos errantes y ese comportamiento a la gente que lo conoció antes le parecía inusitado como primogénito y portador del nombre de la familia a John D Rockefeller III un chico serio e introvertido desde una edad temprana se le asignó el papel de heredero de la dinastía su abuelo le escribía en su cumpleaños y en navidad diciéndole cosas como anhelo ver cuando puedas trabajar con tu padre y ayudarlo a llevar la pesada carga y demás así que John creció pensando que tenía un papel muy específico que le había sido asignado no había muchas opciones para John en 1929 egresado de Princeton John llegó al domicilio empresarial más famoso de Nueva York para tomar su lugar y ayudar a dirigir las empresas y los asuntos filantrópicos el debut del heredero más adinerado del mundo atrajo tanta atención que John decidió dar una conferencia de prensa John entró tímido reservado indeciso nunca había hecho nada similar antes y fue interrogado por toda la prensa de Nueva York le lanzaban preguntas intentando llegar al fondo y John se ensimismó a medida que la conferencia de prensa avanzaba uno de los reporteros escribió sobre él cruzaba las piernas tratando de enroscarlas estaba tremendamente incómodo por la atención y creo que empezó a ver su papel como algo muy serio como una carga y temió cometer algún error creo que fue un momento sumamente difícil en su vida al final de la dura prueba John confesó en su diario debo estar fuera de la prensa por un buen tiempo en 1929 John D. Rockefeller hijo estaba dando los últimos toques a la iglesia de Riverside una magnífica estructura que mandó construir en el lado oeste de Manhattan construida a escala monumental Riverside se parecía a las grandes catedrales de Europa pero solo en su arquitectura ciertamente recuerda una catedral gótica pero así como las estatuas de santos y de mártires se colocan en las catedrales tradicionales hay estatuas de científicos y de legisladores incluso hay una estatua de Darwin en la iglesia de Riverside eso era una proclamación aunque aunque seguía comprometido con la fe cristiana de su madre y de su abuela John creía que el progreso científico era una expresión de la voluntad de Dios y el medio para crear el reino de Dios en la tierra eso es lo que el hijo personifica lo antiguo y lo nuevo el antiguo impulso evangelista para reformar al mundo y las nuevas leyes que están surgiendo de la ciencia y de los negocios y la eficiencia empresarial y la investigación científica se convierten en los nuevos medios las nuevas herramientas para llevar a cabo las cruzadas de la reforma los fundamentalistas cristianos de 1920 vieron la actitud de John como un rechazo de las enseñanzas bíblicas les preocupaba que el hombre más adinerado del mundo extendiera su influencia hasta el terreno religioso un predicador habló en términos apocalípticos cuando un hombre puede controlar el mundo financiero el mundo educativo y prácticamente el mundo religioso el día del anticristo no está muy lejos para entonces la fortuna de los Rockefeller ascendía a mil millones de dólares invertidos no sólo en las compañías que antes formaban Standard Oil sino también en la banca y en nuevas industrias armado con su vasta riqueza John se convirtió en un filantrópico tan formidable como su padre lo fue en los negocios a veces incluso empleaba tácticas similares mi padre sentía este amor y gozo al descubrir a donde estuviera ya fuera en Maine o Tarleton o Wyoming la belleza de la naturaleza para que la gente la viera nos llevaba de viaje a conocer Norteamérica acampábamos y hacíamos cabañas y montábamos a caballo paseábamos Nelson y yo éramos ávidos fotógrafos y tomábamos fotografías buscando los mejores paisajes a donde íbamos durante un viaje familiar a Wyoming a John le asombraron las majestuosas montañas Teton su belleza dijo supera cualquier cosa que haya visto lo que vio abajo en el pueblo de Jackson Hall lo consternó vio las pobres casas y los puestos de periódicos y otras cosas que estaban poniendo frente a las hermosas montañas Teton y eso lo convenció para comprar la tierra y donarla para lo que hoy es parte del parque nacional Teton John tal vez gastó casi 13 millones de dólares para comprar los terrenos cercanos a Jackson Hall en Wyoming al principio como lo hacían los Rockefeller lo hizo a través de una compañía secreta nada sorprendente cada vez que el nombre Rockefeller aparecía los precios subían nada ilegal en eso aunque tal vez obtuvo ayuda especial del servicio de parques para identificar las hectáreas la forma en la que John adquirió los montes Teton fue con el uso del poder en ese sentido el impulso filantrópico no es muy diferente al de Standard Oil recuerden que el padre pensaba que Standard Oil no era solo una empresa productiva sino una forma para mejorar al mundo la corporación no lucrativa de John no era diferente en ese sentido como los refinadores independientes aplastados por la Standard Oil los negociantes locales estaban enfurecidos halló tremenda oposición y resentimiento eran rancheros y ganaderos locales que pensaban que eran gente rica del este que usaban sus influencias tratando de arruinar su forma de vida y no lo veían como un donativo veían a esa millonaria familia que los estaba manipulando y fue una batalla prolongada ese parque es bello pero fue creado en esa forma porque John creía que así debía ser y tenía el dinero y los contactos para hacerlo para John la preservación era un escape del mundo moderno que hallaba incómodo en Williamsburg gastó 55 millones de dólares para convertir a la capital de Virginia en una versión idealizada del pasado en los claustros de un museo en el extremo norte de Manhattan creó un refugio medieval llenándolo con antiguos tesoros el interés de John por el arte estaba en el pasado le interesaba el arte antiguo el arte histórico y eso es lo que los claustros exhiben bellamente pero mientras John buscaba paz en lo antiguo su esposa Abby hallaba emoción en lo nuevo le atraía lo insólito lo aventurado el arte intimista le gustaba la experimentación estaba abierta a nuevas ideas y también quería entender el arte que sus hijos llegarían a comprender quería ser moderna mamá gustaba de la belleza en donde la hallara y la halló en diversos sitios tanto en la naturaleza como en el arte contemporáneo y ahí es en donde ellos diferían en 1939 después de 10 años de estar en un hogar temporal el museo de arte moderno abrió sus puertas en la quinta avenida en un sitio ocupado por la antigua residencia de la familia Rockefeller se yerga el estupendo nuevo hogar de una importante institución nacional John no solo donó más de 6 millones de dólares sino que demolió su hogar para darle cabida al museo a cambio obtuvo una promesa Abby hizo un trato con John venderían su propiedad de la calle 54 y se mudarían a un apartamento y él aceptó hacerlo si ella accedía a disminuir la mayoría de sus actividades en el museo le preocupaba su salud que empezaba a quebrantarse y ella usó eso para negociar para los Rockefeller el museo de arte moderno siempre será el museo de mamá si mamá tuvo un museo papá tuvo un monumento el centro Rockefeller siempre será el sitio que los Rockefeller podrán señalar como la encarnación física de lo que su familia logró fue poner el sello de la familia en el rostro de la ciudad de Nueva York y por lo tanto en el rostro de Norteamérica fue concebido en 1928 como algo filantrópico un nuevo hogar para la ópera metropolitana y el desarrollo de las zonas circundantes pero el mercado de valores se derrumbó en 1929 arruinando a millones de inversionistas y acabando con más de la mitad de la fortuna de los Rockefeller John tuvo una afección viral y fuertes resfriados recorro los pisos por las noches preguntándome de dónde obtendré dinero para construir estos edificios escribió se quedó con un par de propiedades de grandes dimensiones tenía que hacer pagos por arrendamiento tenía que pagar impuestos sobre la propiedad y era la peor época en la historia económica del país podía absorber la pérdida o hacer algo que era muy muy riesgoso John quedó humillado con el fracaso de su primera aventura en los negocios 30 años atrás ahora aceptó el reto puso una tercera parte de su disminuida fortuna y se arriesgó con el proyecto con 13 edificios rodeando una torre de 70 pisos el centro Rockefeller fue diseñado a una escala épica descrito como una mezcla de audacia y grandeza centro Rockefeller empleando a 75 mil trabajadores era el único proyecto importante en la ciudad de Nueva York en los terribles días de la Gran Depresión fue un acto de fe en los Estados Unidos creo que los norteamericanos estaban fascinados por la dimensión la magnitud y por el hecho de que este hombre esta familia creyera que había un futuro para el país y este gran monumento fue creado por eso en lo que sería una tradición anual los trabajadores encendieron el primer árbol de Navidad en el centro Rockefeller en 1933 en su vigorosa vejez John D. Rockefeller hablaba de alcanzar los 100 años falleció el 23 de marzo de 1937 en su residencia invernal de Ormond Beach a solo dos años de su meta hasta el final de sus días el rey de la Standard Oil calificado de monstruoso perverso y cruel creyó que estaba en paz con Dios he traído este poema guardado durante tanto tiempo que ya no recuerdo es una cita de mi abuelo me enseñaron pronto a trabajar y a jugar mi vida ha sido una larga y alegre fiesta con mucho trabajo y mucho juego dejo la preocupación en el camino Dios fue bueno conmigo cada día el funeral se llevó a cabo en Kaikyut la sede simbólica de la familia Rockefeller y ahora el hogar de John en todo el mundo en cada oficina compañía y refinería del antiguo imperio de Standard Oil el trabajo cesó durante 5 minutos el centro Rockefeller una ciudad dentro de otra ciudad fue concluido después de 8 años de construcción planeado en época de auge y construido durante la depresión el centro emerge en el cielo en 1939 al terminar de construir el centro Rockefeller John D. Rockefeller hijo de 65 años podía mirar hacia una vida de logros ningún hombre en Norteamérica vivió de acuerdo con sus ideales como John D. Rockefeller hijo dijo Ida Tarbell la periodista cuyas revelaciones sobre Standard Oil mancharon el nombre Rockefeller no conozco a ningún padre que haya dado mejor orientación a su hijo que John D. Rockefeller extendiendo su filantropía tan ampliamente como lo hizo John dio a gran cantidad de gente motivos para recordar que los Rockefeller nada tenían que ver con Standard Oil que nada tenían que ver con Ida Tarbell sino que tenían que ver con la belleza la naturaleza y el avance científico triunfó a tal grado que cuando sus hijos alcanzaron la edad adulta en 1930 tal vez era muy difícil para ellos imaginar la tormenta de controversia que rodeó al nombre Rockefeller solo 30 años atrás John D. Jr. John D. Jr. ha creado esta sorprendente familia estos cinco bulliciosos chicos y todos ellos con gran futuro pero hay una especie de peligro y lo ve desde el principio que pueden destruir con imprudencias el trabajo que le tomó 30 o 40 años para construir para construir y suscríbete